Hey Yorishikos, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar o vamos a ver la reacción, video reacción del trailer o el gameplay o el documental de 48 minutos de Terry, ese nuevo DLC Smash, así que bueno, este DLC fue muy temprano, yo no me levanté porque me desvelé básicamente, entonces pues dije no, lo vemos después, no me meto a ningún lado para no llevarme ningún spoiler, lo que mostraron aquí, así que pues bueno, vamos a verlo rápidamente, no voy a mostrar los 48 minutos porque es demasiado, sino lo más importante, tal vez cuando revelen al personaje, los movimientos, comentarios por encima y si acaso metieron algo relacionado al quinto DLC o los trajes y mostraron algo interesante o un modo nuevo, que según dijeron ya no iba a haber modos, pero pues todo puede pasar, es mucho tiempo para que solo muestren a Terry. Ok, parece que está, parece que está bien, ok aquí vemos a Sakurai, hola Sakurai, vamos a ver como, es que es algo divertido y triste al mismo tiempo que siempre se anda quejando, o diciendo más bien, quejándonos de que pues tiene mucho trabajo, no, no tiene presupuesto y termina siendo directos así, así que bueno, mira todos los premios que tiene, esas que deje de que es de juego, a ver, estoy delirando, estoy muy desvelado, pero bueno, lo bueno ya desayuné, ya estoy bien, ok, a ver nos va a hacer una, va a ser recomendable al final, nos va a explicar cada cosa y todo, de aquí de todo esto que está diciendo van a sacar tantas teorías, o sea, ya mencionó a Metal Slug, entonces de ahí van a sacar de que no, que va a ser el siguiente DLC, los siguientes 5, los siguientes 3, los que, los siguientes que vayan a sacar, no, aquí, fíjense todo lo que va a salir en estos próximos días y van a ver. Y hasta se traba de la comedia que está realizando este Sakurai, ¿está suave eso? Sí, están diciendo de que Nintendo lo copió, wow, no puedo chear, estoy pensando que en sí todo el directo va a ser respecto a la historia de estos tipos de juegos y de Terry, básicamente, lo cual me está decepcionando mucho, pero es que no es como que estemos en posición de quejarnos, porque ya habían dicho de que no iba a haber tantos nuevos modos y también unos días antes, un día antes, de hecho, de que dijeran de, bueno, de este día, del, del estreno del directo de Terry, dijeron que no iba a haber nuevos personajes, así que en sí no podemos esperar nada, pero pues, no pensé que iban a hablar de esto, tiene sentido, pero no sabía. Ah, pero de eso sí, yo no sabía ni quién era Samus, ni Ness, ni nadie, nada más conocía a Mario, a Yoshi, y acaso a Donkey Kong, y a Luigi, obviamente, Jigglypuff, Pikachu y todo eso, pero ni Fox, ni Ness, más Ness, Ness no sabía de dónde era, era típico de mis conocidos, decir, Ness es de Smash, o sea, ¿ok? A ver, espérate, ya van a, no sé, estoy, me cayó. Esas son imágenes, según yo, del anterior directo, en el cual mostraron al personaje, pero solo mostraron poquísimo. Supongo que aquí van a mostrar el resto, y ya después van a mostrar el final, supongo. A ver si me convence para comprarlo, es que tengo dinero en moneditas de, bueno, doradas, en la Switch, tengo 140 pesos, entonces, si me acomplete un DLC, ¿se me hace? O me faltan 10 pesos, no sé, pero espero que me acomplete. Wow, me gusta ese movimiento, wow, bastante suave para ser meteóricos, eso está bien. Ok, ese es igual a Ken, y Ryo, también tienen ese ataque, que también es meteórico. Mira, ¿ves? Justamente eso pensaba. A ver, veamos los movimientos. Mira, está mostrando también la música de, bueno, que vendrá con este, ¿qué va a decir? Ken, Terry. Ok, es como un golpe al suelo, y tiene una onda expansiva. Ok, y va a ser una variable entre fuerte y débil. Mira, me recuerda también igual a Ryu, que, mira a ver. Y luego se acaba la roja. Ok, sigamos viendo esto, perdón, es que se me olvidó que, pues, tenía poca memoria en el celular. Había descargado un juego y lo tuve que borrar, y ya, a ver si ya estamos bien, ya no debería haber cortes innecesarios. No veo que sigan hablando del mismo movimiento durante dos horas, así que estoy bien. Primicia, a ver. Dos versiones. A ver, supongo que va a ser así, o qué. Ah. ¡Lol! O sea, tiene un movimiento extra, dependiendo si se mueve para acá o para acá el, la palanca, el joystick, la palanca. Bueno, él dice la palanca, así que bien. ¡Oh! Eso da más, más opciones de juego, lo cual está genial. Este es para que en los siguientes Smash Bros. que saquen, eh, simplemente esto para todos. Esto daría más posibilidades para cada personaje, ¿verdad? Es que es Shida. Y además, musiquita. Ok, la recuperación. Una patada giratoria, pero al revés. Odio, se vienen los Shoryuken de mi amigo, ¿verdad? A ver, no me digas que también va a poder atacar después. Ah, ok, ahí había algo, me había asustado. O sea, yo dije, combos infinitos, no, no. A ver, tampoco es que me haya enterado de mucho, pero básicamente va a poder hacer ataques más rápidos. A ver, ok. Bueno, así se rote un poco más. Básicamente haces el ataque, pero en vez de volver a la posición original, ya puedes hacer el otro movimiento. Pero si se hace en el... Correctamente, básicamente. ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Una M? ¡Holy shit! Siga, siga. A ver, el final Smash, vamos a verlo. Ok. Heiser. Escenaria. Obviamente no, sería lo más triste del mundo. Ok. Mmm... Está bien, pero... Está bien, dejémoslo ahí, está bien. Ese, más bien es un ataque como de referencias, yo supongo. Ya, un poco de vulnerability. ¿ Cynthia? ¿Cuál fue? Especiales? ¿Qué. ¿Esperdad? ¿Qué? A ver. A ver. ¿Qué es eso? ¡Holy shit! ¿Pero eso se le queda para siempre? En todo el combate Le estoy adelantando Para ver cuando dejan hablar de los personajes del fondo Y siguen hablando y siguen hablando Joder De eso se va a tratar El resto del gameplay de él jugando Este mod ¡Holy shit! Es que estoy adelantando El video y es eso No puede ser Y me están diciendo que ganó Joder Son 10 minutos de eso Ok La música Si ya podemos olvidarnos de que hable de un nuevo personaje De un nuevo modo 50 Se mamaron El héroe con 8 Nada más Cuando Dragon Quest tiene Pues música Genialística Si yo nada más de jugar el 11 Habían como Mil millones de Músicas que Quedaban geniales Para el Smash Y aquí metieron 50 O sea Está bien entre más Mejor Pero digo Es que hay Otros juegos De otras franquicias Que tienen menos De 50 Yo digo ¿Por qué? Se emocionaron Mucho Queda poquito tiempo Chicos No van a mostrar Nada Un pequeño avance Tal vez No sé Mira Me tienen algo De Metal Slug Ahí está El traje Aquí se van a hacer Este Miss de Goku Es que se ven El traje Yay De Pro Sergi Kokun Ok Bueno De King of Fighters Le Que tristeza Lo querían mucho Y que lo metan Como traje Mi A de doler Yo sigo insistente En que Lloyd De Tales of Sinfonia Mira Este era Asistente Y lo trajeron De mi Que soy O sea Antes Estaba un traje De Lloyd En Smash 4 En el de Wii U y 3DS Un traje de Lloyd Y en este Smash Lo quitaron Puede ser Dos cosas Que ya lo olvidan Para siempre O de que Puede venir Como DLC Que esté De a shit Ah Son los únicos Que mostraron Le O sea Adiós Esperanzas De No de Lloyd Porque ese no se había comentado nada Pero de ¿Cómo se llama? De Gino O sea Es que eran personajes Miss De 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 Mario RPG Y de Doom Pensé que se iban a mostrar aquí Pero no Bueno Las salas Ok Eso uso mucho Oh Que suave Mensajillos Para molestar Sashida Ah Si Que bueno Porque antes O sea Para cambiar las reglas Teníamos que cerrar La O sea Teníamos que cerrar La sala Para cambiarla Si eso era un asco Nos hubiéramos saltado Todo y hubiéramos visto esto Porque ya es la versión final Neugeo Obviamente no se pronuncia así Pero Yo soy pro Y lo pronuncio así Yo Yo estoy Cordialmente invitado Eso ya lo vimos ¿Cómo no la agarran? Nada más es agarrarla así Nada más porque Agarrarla de forma genial Pero no la agarran ¿Verdad? Pues que mensos Y ahí al final Te da una Ah Se desuelve La agarran Ya O sea Se complica en la vida Ahora si es Sueldo nuevo Supongo Ahí está Terry El Pokémon Trainer Mamadísimo ¿Dio qué? Pero yo lo veo exactamente igual La agarran La agarran Solo que ahora estoy Prestando más atención A la voz El Kid B Wow Brichitos Y colo de Super Pros No llegamos a Smash Aún si me siento Que no se ve tan genial O sea Está chida en el Final Smash Pero No va más allá No sé ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Quedan? No, ya se acabó Quedan 20 segundos Ya salían los créditos Ya va Y ahí Se acabó Chicos Se acabó En general está bien el personaje Me gustó De momento Todos los DLC me gustan Pero no sé si Este a A tal grado De que lo vaya a comprar La verdad Lo que sí me gustó Fue lo de las salas Es que las salas Es lo que más juego En Smash O sea Yo juego No juego tanto en individual Juego más con mis amigos En salas Y que hayan metido cosas en salas Aunque sean poquitas Pero son pequeños detalles Que debían de haber salido Desde el principio Obviamente Pero bueno Que ya los metan Pues está bien Así que Pues bueno Vamos a dejar el episodio El episodio El video por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!